Andamos locos y es tu vecino Parecemos hombres, no sé por qué Andamos locos y es tu vecino Y tú eres tu madre, vamos a ser ¡Eso! En el día de noche nos lo soltamos De madrugada hay que continuar Buenas noches, no sé por qué Andamos locos y es tu vecino Andamos locos y es tu vecino Andamos locos y es tu vecino Y tú eres tu madre, vamos a ser ¡Eso! ¡Eso es placer, está la loquera! Y tú eres tu vecino Y tú eres tu vecino Y tú eres tu vecino Y tú eres tu madre, vamos a ser ¡Andamos locos y entumecidos!